Cuando probé hace un par de años la Triumph Truxton R, comparándola incluso con la competencia, me pareció que estábamos ante la que era posiblemente la Moto RetroRacer más divertida del momento. Sus cualidades deportivas me maravillaron y su estética me sedujo desde el primer minuto. Era realmente la más preciosa Moto Retro que había pilotado. O al menos, eso creía yo, hasta que vi las primeras fotos de la sucesora, la Truxton RS. Lo primero que pensé fue, ya está, cuatro retoques estéticos para justificar el gasto de adaptar el motor a las normas anticontaminación y punto, como todas las marcas. Pero cuando empecé a mirármela con más detenimiento, hallé más de 10 puntos clave que hacen de esta Truxton realmente especial. Como he dicho, el motor se ha retocado para las nuevas normas ambientales y se ha mejorado increíblemente con un nuevo cigüeñal, embrague y ejes de equilibrado de baja inertia, alternador más ligero, tapas de motor de pared más delgada, culata… Son solo unos ejemplos de la larga lista de mejoras que permiten, en resumidas cuentas, que el motor suba mucho mejor de vueltas, desde media gama hasta arriba del todo. Con ello, este motor bicilíndrico en paralelo, mono árbol de 8 válvulas y refrigeración líquida de 1.200 centímetros cúbicos, ofrece 8 caballos más, subiendo hasta los 105 caballos a 7.500 vueltas. Y su par máximo se eleva a 112 Nm a 4.250 revoluciones, 700 más que antes, pero que se hacen notar mucho más ese poder de este motor. Si a todo ello le unimos que es 6 kilos más ligera, gracias a su tapa de balancines de magnesio, las tapas de motor más delgadas y su batería más liviana, su relación peso-potencia es mucho más efectiva que la anterior R. 197 kilos en seco es su peso. Y todo esto habrá que pararlo, ¿no? Pensé. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Pues muy fácil, con pinzas radiales monobloque M50 de 4 pistones, mordiendo un doble disco flotante de 320 milímetros. No estoy hablando de una RR, sino de una RetroRacer, no lo olvidéis. Otro detalle de serie, que antes era opcional según la versión que elegías, son sus amortiguadores Hollings regulables de depósito independiente. El complemento perfecto a estos Hollings es su horquilla invertida Showa totalmente ajustable, de tacto neutro, estable y muy ágil. Y aparte de estética, espectacular. Y como todo esto hay que transmitirlo al asfalto, dotamos a sus llantas de aluminio de 32 radios, aún con unos Metzeler Raistec RR, que son un poco chicle agarrándose al asfalto. Son tremendos. Sus modos de conducción también han sido mejorados. Optamos por el Rain, el Road o el Sport, seleccionables en marcha con un solo botón que tenemos en el puño izquierdo. Display que por cierto sigue dando una información completa sin perder este aspecto retro que nos gusta tanto. Lástima que con la edad hay algunos que los indicadores ya casi no los podemos ver, pero bueno. Y para acabar, su estética. Ya me parecía preciosa, pero ahora es espectacular. Y más con este cupolino rollo Joé Bartín. Y que por cierto, funciona en vías rápidas para mi sorpresa. Igual que sus retrovisores en el manillar, que increíblemente cumplen su cometido perfectamente. No me canso de mirarla, pero hay algo mucho mejor que mirarla, y es conducirla. Tan solo antes de salir a carretera, recordar la posición de conducción. En esta RS vamos muy abalanzados hacia adelante porque lleva semimanillares, rollo competición de antes. Vas un poco más cargando el peso hacia adelante. Esto seguramente con el paso de los kilómetros se va a notar un poco más. Pero bueno, llegamos súper bien de pies al suelo, son 810. Con lo cual, yo por ejemplo hago plano con el pie. No tienes que tener ningún problema para maniobrar en ciudad. Vamos a ponerla en marcha. Ya no me acordaba lo que empuja este bicilíndrico 1200. Y ahora lo hace mejor de este medio régimen. ¡Cómo sube! ¡Qué maravilla! Realmente esta recuerda a sus veteranas antecesoras que corrían en la Truxton 500 o en la Isla de Man. Tienes una sensación muy, muy, muy agradable de ir en una auténtica café racer. Antes le estábamos hablando de que ha mejorado mucho en medios y en alta. Pero vosotros podéis preguntar, ¿y eso cómo se nota? Pues mira, se nota en momentos como este. Entramos en una curva, una marcha larga, no cambiamos, hacemos la curva. Y a la que coge medio régimen la moto se sale como un cohete otra vez. Ahí es donde se ve la diferencia de esa mejora a medios y en altos. En esa capacidad de respuesta. Y ahora probaremos otro componente muy importante de la moto. Estos son los frenos M50 que te la paran en milímetros. Es espectacular. Y eso, unido al chicle que llevo por neumático, que son estos Metzeler RR. Tremendos. Dan una confianza. Parece que estemos rodando con slick rayado. Tremendo. Otro de los puntos fuentes de la Truxton que yo recuerdo de la última vez que probé una. Es su chasis y su estabilidad. Es bestial. Y ahora, además, viniendo de serie con estos Hollings y la Showa. Es un verdadero gustazo meterte en una carretera de curvas como esta. Con asfalto perfecto. Parece que estés conduciendo una super deportiva. Y a más de una le sacarías los colores. Estoy convencido. Gracias a la potente recuperación que tiene. Mucho mejor quizás que una a cuatro cilindros. Evidentemente, uno de los puntos que más destacas de esta Truxton es su estética. Este cupolino que tenemos aquí en la parte de adelante. Aparte de que es efectivo, porque para el viento le da un toque, tope, tope, tope que hace racer de la época. Y estos retrovisores, aunque parezcan así un poco para quedar bien, realmente funcionan. Se ve perfectamente hacia atrás. No lo hubiera dicho cuando lo he venido a recoger al concesionario. Me ha gustado su mejora de entrega de potencia desde medio régimen. Sus frenos y suspensiones brutales y su estética es embriagadora. Mejoraría la visión del tablero de instrumentos con algunas cifras pequeñitas que durante la marcha no se ven bien. Los cables, que están muy a la vista para lo bien acabada que está esta moto. Y que no lleva el asistente del cambio, pero algo que está pidiendo a grito, sobre todo en estas carreteras. La Truxton RS ha mejorado lo que parecía inmejorable. Ha eliminado a sus hermanas para ser la líder de la retroacer de la marca inglesa. Y eso es un honor muy importante como para que Triumph metiera la pata. Y no lo ha hecho. Pero la RS es una moto que no te cansas de admirar mientras está aparcada frente al bar de moda favorito. O que luego te lleva al séptimo cielo cuando le das al contacto y abres gas. Exceptuando cuatro detalles que ya hemos dicho, no quiero ni imaginar cómo puede ser la que venga a suceder a esta RS. Pero por el momento, dejad de que disfrute de ella una vez más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!